Amanecer contigo Amanecer contigo y disfrutar el silencio Viendo tus ojos serenos, deseando tus labios que me invitan a un beso Amanecer contigo es contemplar un ángel en mi cama Amanecer contigo es ver la luz del sol en tu mirada Es como renacer, sentir sobre la piel la sensación más bella y más humana Amanecer contigo todos los días del año Y cada vez celebrarlo como si fuera siempre día de enamorados Amanecer contigo es contemplar un ángel en mi cama Amanecer contigo es ver la luz del sol en tu mirada Es como renacer, sentir sobre la piel la sensación más bella y más humana Amanecer contigo es ver la luz del sol en tu mirada Amanecer contigo es ver la luz del sol en tu mirada y más humilde la sensación más bella y más humana Fue, fue inolvidable la noche Fue un remolino de caricias Oye nena, por ti hoy me he vuelto a enamorar Y quiero comerte a besos Así, sin apuro, lento, lento Y darte felicidad, no solo le pido al cielo Amanecer contigo Yo solo quiero cariño Amanecer contigo Y despertarnos pegaditos Amanecer contigo Y no me dejes solito Amanecer contigo Y eso es todo, eso es todo lo que pido Amanecer contigo 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 Gracias.